Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de dibujo sencillo. Vamos a coger nuestros lápices de grafito y vamos a hacer un rostro de perfil de mujer. Lo primero de todo es que vamos a hacer una redonda en medio de la página para poder encuadrar nuestro dibujo dentro de la misma. Vamos a hacer un círculo muy sencillo y luego vamos a utilizar una especie de triángulo en la parte inferior de ese círculo que será pues la parte de la mandíbula donde irá la boca y donde nos dará y de esta manera nos dará una direccionalidad. En este caso está mirando hacia un lado con lo cual esa será la parte de la mandíbula inferior. Luego vamos a coger este esquema tan sencillo que hemos hecho y lo vamos a dividir en tres partes para tener la guía en la que vamos a poner la parte de los ojos, la parte de la nariz y la parte de la boca. Si sois habituales en mi canal sabréis que yo no soy mucho de hacer este tipo de cosas. Me gusta más trabajar con dibujo artístico que no con dibujo técnico. Entonces utilizo estas guías, estos esquemas, pero no son del todo rígidos. Los utilizo como guía y como una guía para que me pueda ayudar a tener una noción de dónde estoy trabajando y cómo estoy trabajando, pero no en ningún momento me voy a enfocar ni os recomiendo que os enfoquéis ni os obsesionéis con hacerlo proporción 1 a 2, una proporción perfecta, una distancia entre una línea y otra, para nada. Esto es dibujo artístico con lo cual tenemos que ir acostumbrando nuestra mente y nuestra mano a trabajar a mano alzada como estáis viendo en este dibujo. Una vez hecha estas primeras guías, lo segundo que vamos a hacer es ir detallando poquito a poco. Vamos a coger también si vamos a tener a mano una goma en la que vamos con la que vamos a ir rectificando un poco pues las formas y la anatomía del rostro que estamos haciendo. Es necesario que esto lo hagamos. No tengáis miedo tampoco a borrar porque he visto en algún lugar que otro algún artista o algún profesor de arte que dice que la goma está prohibido, que no deberías de utilizarla. Pues yo sinceramente no lo entiendo. La goma está para borrar y para rectificar los errores y así se aprende. Así que no tengáis miedo, no tengáis ningún miedo a utilizar vuestra goma a la hora de ir precisando un poquito más vuestro dibujo. Como veis ahora estoy perfilando poquito a poco, estoy haciendo más detalles, pero sin embargo no estoy llegando a un nivel de detalle extremo. Simplemente estoy encuadrando el boceto, el dibujo. Estoy más o menos proporcionándolo, estudiando las primeras formas de anatomía y estoy haciendo simplemente un encuadre y un boceto. Poco a poco iremos detallando esto. Como sabéis siempre trabajo por capas, siempre trabajo por desde lo más sencillo a lo más complejo y esto es necesario que sea así. No es del todo correcto empezar siempre un dibujo haciéndolo perfecto al milímetro desde el principio, sino que necesitamos trabajar de esta forma para crear buenas composiciones, buenos dibujos, buenos retratos y paisajes. Así que una vez hecho ese boceto en el que ya tenemos bien dibujado nuestro rostro, es decir, ya lo tenemos bien, decidimos que ya la anatomía es correcta, que todo lo que hemos hecho está bien, que está proporcionado. Una vez hecho eso, ya vamos a empezar a dar un poquito más de detalles. Vamos a hacer surcos y líneas de pliegues de la propia anatomía de la cara, vamos a hacer elementos más precisos como las cejas, las pestañas y vamos a empezar a utilizar un grafito un poquito más blando, como por ejemplo un 7B en este caso, y vamos a empezar a dar los primeros volúmenes en el rostro. Cuando hablo de volúmenes, hablo de empezar a dar manchas que vayan dando cada vez más volumen a nuestro rostro hasta llegar a un punto que parezca más realista o más elaborado y mucho mejor trabajado. Para ello vamos a utilizar también un esfumino o un difumino. Como estáis viendo aquí, estoy dando las primeras manchas sobre el dibujo y voy poco a poco localizando las zonas donde van a ir la luz, donde va a ir la sombra. Unas partes las dejo totalmente en blanco, otras las voy cubriendo con grafito y poco a poco, capa sobre capa, voy construyendo cada vez mejor, cada vez más preciso, el rostro que quiero dibujar. En este vídeo voy a centrarme solamente, como estáis viendo, en el rostro, no voy a hacer el pelo, el pelo lo dejaré para un segundo vídeo, así que vamos a centrarnos, como digo, en el rostro. Ahora, si os fijáis, estoy cogiendo grafitos, estoy cogiendo lápices mucho más grasosos, como un 7B, un 8B, que lo que van a dar es todavía más intensidad tonal, van a hacer que alcancemos valores más oscuros y eso nos dará, sin duda alguna, más realismo y un acabado mucho mejor en nuestros dibujos. No tenéis que tener miedo a llegar a valores absolutos de negro porque eso es precisamente lo que va a hacer que nuestro dibujo parezca más realista. El dibujo está hecho en estos momentos, podría dejarlo así, pero sin embargo, si voy intensificando un poquito más el negro, si voy haciendo más sombras, si voy difuminando más, si voy haciendo capa tras capa, al final nuestro dibujo quedará mucho más realista y eso es precisamente la clave para conseguir un retrato, un paisaje, un dibujo bien hecho, bien acabado, con cierto realismo. Entonces lo que estáis viendo ahora es eso, un intento de dar volumen a nuestro retrato. No estamos todavía siquiera detallando, todavía queda por hacer el pelo de las cejas, queda por hacer los reflejos y la textura del labio, queda por hacer las cejas, como he dicho, quedan las pestañas. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es dar volúmenes, volúmenes con luces y sombras. Para ello, pues vamos a ir trabajando con el esfumino, como he dicho anteriormente, para ir creando esa sensación como de suavidad, como de textura suave y de transiciones de blanco a negro. Una vez hecho esto, vamos a seguir trabajando. Aquí nos acaba, es decir, podemos seguir haciendo muchas más capas hasta alcanzar un nivel de realismo muy, muy, pues llegar al hiperrealismo. Porque una vez hecho toda esta parte del esfumino, podríamos incluso trabajar la textura de la piel, los poros y eso es algo que, bueno, tiene mucho trabajo y simplemente es cuestión de ir haciendo por capas. En este caso estoy intensificando un poquito más el negro, el oscuro. Como digo, no tengáis miedo a llegar a un oscuro y a un negro puro, porque eso nos dará mucho, nos dará una calidad mucho más buena en nuestro dibujo. Ahora sí, vamos a ir ultimando unos cuantos detalles y vamos a trabajar la parte del ojo, que nos queda un poquito de intensificación en el ojo. Ahora estamos haciendo la ceja pelo por pelo y ahora sí, vamos al surco del párpado superior, vamos a intensificar un poquito más el negro, vamos a trabajar un poquito más el labio. Como veis, estoy dando ya un negro casi, casi negro puro y ahora en el ojo vamos a ir detallando la parte inferior y la parte superior. Hacemos las cejas y ya nuestro dibujo empieza a verse un poquito más realista. Seguiremos trabajando con el esfumino, con el difumino para hacer que nuestro retrato quede un poquito mejor y ahora para acabarlo vamos a utilizar una goma, en este caso yo estoy utilizando una goma de precisión para ir dándole reflejos, para ir limpiando el contorno, porque es una cosa muy importante también a la hora de hacer un retrato, es que no debe de haber un contorno definido. Así que simplemente vamos a ir limpiando un poquito el contorno, las líneas de boceto y con esto ya tendríamos nuestro retrato de perfil de una mujer acabado. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo donde estaré acabando un poco más el pelo paso a paso y os enseñaré cómo hacer pelos con reflejos.